En el marco de la estrategia operativa y el plan choque contra la extorsión Yo No Pago, Yo Denuncio, el grupo GAULA de la Policía, adscritos a Buenaventura, lograron la captura de varios presuntos extorsionistas. La captura de cinco personas, cuatro de ellas integrantes de una sola banda, que se dedicaba a hacer extorsiones dirigidas a los tenderos, dirigidas a las amas de casa, en los barrios, en la Comuna 12, principalmente Buenaventura, esas pequeñas extorsiones que estaban cometiendo y que afortunadamente fueron denunciadas por las víctimas. Esto desencadenó una investigación que da estas capturas. En estos operativos fue capturado mediante orden judicial un hombre oriundo de Bogotá y de 46 años, quien al parecer hacía parte de una banda delincuencial quienes realizaban extorsiones mediante llamadas especialmente a los habitantes de los municipios de Buenaventura y Dagua en el Valle del Cauca. Igualmente, un quinto capturado que pertenece a otra organización delincuencial que se dedicaba a hacer extorsiones vía telefónica a las víctimas aduciendo esta organización que tenían en su poder a un familiar, que ellos eran autoridades que los iban a judicializar, pero para evitar la judicialización, la supuesta judicialización, pedían a cambio unos giros de 300 a 500 mil pesos. Esta persona que fue capturada es el encargado de recibir los dineros en las diferentes agencias donde se realizaban los giros. Estas llamadas se hacen desde las cárceles y es el resultado de otra investigación. De otro lado, en Palmira, unidades del GAULA del Departamento de Policía Valle realizaron la captura de una pareja de esposos de 29 y 33 años quienes le realizaban una exigencia económica de mil dólares a una ciudadana de esa localidad. Adicionalmente, en la ciudad de Palmira también se logra la captura de una pareja de esposos quienes estaban recibiendo en ese momento el pago de una extorsión de mil dólares a una persona que fue llevada mediante engaños al país de Ecuador a donde la involucraron una red de prostitución. Esta persona logra escaparse, regresa a Colombia y aquí la contactan extorsionándola con el pago de estos mil dólares. Estas personas han sido judicializadas por ese delito de extorsión sin embargo, la Fiscalía ha iniciado ya las actividades de ruptura procesal teniendo en cuenta que aquí nos hemos encontrado con otro delito que es el de trata de personas hacia el país de Ecuador. Gracias. 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 Gracias.